Vamos a contarles a todos ustedes qué es lo que te va a explicar Tere ahora. Dijimos, bueno, la canasta básica de alimentos, qué alimentos tiene y cómo puede una persona, la canasta básica es la canasta que toma el INDEC para medir, entre otras cosas, cuánto se considera una persona debajo o por encima de la línea de pobreza, te marca la línea de pobreza. Ahora, la pregunta era, con lo que está conformada la canasta básica alimentaria ¿se puede comer bien o no se puede comer bien? Y le pedimos a Tere, hacernos un menú de una persona, canasta básica individual ¿qué pasa con la canasta oficial de alimentos? Bueno, mirá Antonio, lo que ocurrió fue que tomamos como referencia un hombre entre 30 y 60 años, moderadamente activo, o sea que hace una actividad recreativa y sin patologías. La canasta básica no tiene entre sus objetivos ver si la persona va a comer o no saludable porque es una foto estadística, pero a los nutricionistas lo podemos calcular a través de la famosa, como le decimos nosotros, fórmula desarrollada en donde cargamos todos los grupos de alimentos, los alimentos fuentes que figuran en la canasta básica alimentaria, que es la leche, el yogur, el queso, la carne, el huevo, las frutas, las verduras, los cereales, el pan, las legumbres, los azúcares y los aceites. Y en base a eso pudimos calcular cuántos días una persona sana que tiene un valor calórico de 2000 calorías, por eso se considera que es moderadamente activo, que no puede comer saludable. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando uno empieza a calcular porciones día? Bueno, cuando alguno de los alimentos fuentes, que son todos estos que están acá que te mencioné recién, no termina de alcanzar para los 30 días, bueno, ese es el corte y le llamamos alimento limitante, que nos dice, bueno, hasta acá va a ser saludable. Y el resto de los días es una cuestión de ir utilizando los reemplazos de los grupos para poder cubrir el valor calórico total. Pero es muy importante entender que el valor calórico total no, o sea, las calorías de una persona no hacen a la salud integral. Si vos no cubrís proteínas, vitaminas, minerales, hidratos de carbono, grasas, por más que llegues a cubrir tus 2000 calorías, se considera que no es sano. Ahora, esto que vos ponés al lado a los días, está claro con verdura, alimento limitante a los 22 días, pero por ejemplo, carne, pollo y pescado, ¿te alcanza para 20 días? Te alcanza para 20 días, pero dentro de las proteínas vos tenés los huevos y podés armar alguna complementación proteica. Entonces, si tenemos carnes para 20 días, después podemos usar un huevo por día y tratar de llegar al mes, o unimos una legumbre y un cereal y terminamos de cumplir las proteínas. Lo que por ahí vamos a tener que tener en cuenta es esto, no agotarse todos los alimentos rápidamente. Lo mismo va a ocurrir con la leche, por ejemplo. Mirá, tenemos leche fluida 23 días, pero vos dentro de la leche también tenés el reemplazo del yogur y del queso. Entonces, yogur, la canasta, nos dice que tenemos para dos días y queso para tres. Entonces, los días que vos tomés leche, tratá de no tomar queso, entonces eso va a hacer que vos puedas llegar mucho más fluidamente a cumplir los 30 días. Y armando una canasta saludable, con la canasta básica alimentaria, ¿llegás a los 30 días o los 30 días? Mirá, si vos de verduras agregás 1.800 gramos más, que serían más o menos 5 raciones más de carne, ponés unos 250 a 300 gramos más, y ponés 600 centímetros cúbicos de leche, tenés los 30 días cubiertos, sano, con macro y micronutrientes. Hoy no. Hoy no. Con esta canasta no. No, porque ya cuando un alimento de lo fuente es limitante, ya pierde valor nutricional, que es lo más importante cuando uno tiene que definir la salud integral y la prevención de enfermedades. ¿Vos te alimentás bien 22 días? 22 días. ¿Hay 8 días donde no cumplís las necesidades nutricionales? No. Vas a poder cubrir tus calorías. Por ejemplo, con papa, batata, tenés como para más de 2 meses. Lo mismo con cereales. El pan te alcanza para más de 30 días. Podés usar el reemplazo de las galletitas dulces y galletitas de agua, pero por el valor nutricional yo no los puse en la fórmula desarrollada. No. Me quedé pensando en esa composición de los días que nos faltan, digo. ¿Cómo se puede reparar? Sabemos que no llegamos. Te faltan 8 por mes. Por eso. Y entonces, digamos, la gente tiene que comer igualmente. Exacto. ¿Y entonces qué? ¿Con qué? ¿Con qué se puede reemplazar? Y ahí vas a tener que reemplazar más con cereales. Y esto que explicamos recién, perdón, Antonio, 20 días vos tenés de carne y después vas a poder ir usando un huevo, usando un pedacito de queso. Estamos hablando de hacer un plato sin repetir. Exacto. Es una porción. Es una porción. Sí. Es un plato. O sea, si te quedaste con hambre, te quedaste con hambre. Sí, es un plato. Dos comillas. Cuatro. Las cuatro. Las cuatro. Estamos hablando de las cuatro. Cuatro comidas. Almuerzo, merienda y cena. Merienda y cena. Bueno, ponele que lo compense. Vos comés los 30 días. El problema es que al día 22... Sí. Empezás a tener carencia. Empezás a comer mal. Empezás a no cubrir tus necesidades nutricionales. ¿Y qué pasa con esto al año? Nosotros decimos, bueno, parece que 22 días, bueno, no es tan grave, pero si vos esto lo calculás en 12 meses... Tres ocho días por mes. Exactamente. No cubrís el requerimiento anual para estar saludable. Y otra cosa, vos dijiste esto, es con actividad física moderada. Alguien medianamente activo. Alguien que corre, si vos... Sí, alguien que camina o hace piscis. Sin tener que cubrir, no soy anémica, no tengo que cubrir un déficit de hierro. Y por supuesto no contempla. Ni vegetarianos, ni veganos, ni celíacos, ni diabéticos. Esto es una persona sana sin patología. Estamos hablando de 30, 60 años, por lo cual los chicos obviamente no están incluidos. No sé si cambia esto. En niños va a cambiar y se dice que una mujer consume entre un 67 y un 76% menos de la canasta básica, pero eso también... Igual tenés una canasta básica que es familiar, adultos, dos adultos y dos chicos de entre, creo que son, no sé si... 5 y 11. 5 y 11. 5 y 11. Y después tenés la canasta básica individual que es esta. Sobre esta canasta básica individual una persona de entre 30 y 60 años come, hace las cuatro comidas, unas un solo plato, es decir, no puede repetir. No repite. Y las necesidades nutricionales las cubre 22 días. 22 días. Hay ocho días que come mal. Come calorías, cubre cantidades, nada más. Bueno, y acá lo que hicimos es, ¿qué pasaría durante estos 22 días? ¿Cómo armaríamos el menú? Tratamos de no agotarnos todos los alimentos para poder usar como reemplazo. Tenemos, mirá, un desayuno es una infusión con media taza de leche. La porción de pan que está calculada para la canasta básica es un minioncito, o sea, son 30 gramos. Y una fruta, que la fruta sí nos alcanza para cubrir los 30 días. ¿Para el pan son 30 gramos por comida o por día? 30 gramos, un minión para el desayuno y otro para la merienda. Está bien. Después en el almuerzo, acá sí pusimos una proteína, acá armamos un plato inteligente. Tenemos la proteína pollo, pollo al horno, puede ser con papa, batata y calabaza. Acá tenemos todos los nutrientes, hasta el día 22 estamos realmente bastante bien. Infusión con media taza de leche, pan con mermelada y una fruta. Porque, ¿qué pasa con la mermelada y los dulces? Tenemos solo para 10 días, entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo los usamos, no gastarnos, digamos, todo. Y acá lo que hicimos no fue repetir carne para poder estirar, sino que hicimos una polenta con una salsa de tomate. Este es un menú saludable que te alcanza 22 días. 22 días. O sea, cambiando los platos pero manteniendo las necesidades nutricionales 22 días. Ahora, ¿qué pasa? El desayuno y la merienda le falta fibra porque el pan es blanco y la fibra es el verdadero también beneficio para la salud. Lo salva una fruta, pero estaría mucho más enriquecido si el pan fuese integral y salvado, que no está contemplado la canastación. Y tenemos otro ejemplo, que es el menú 2, donde, mirá, tenemos un vaso de leche tibia más el pan tostado más una fruta, es casi lo mismo. Eso también no te permite tener variedad. El almuerzo hicimos una sopa de verdura con arroz, acá también le podemos poner, que me llamó mucho la atención, legumbres te alcanza para un día y medio, nada más. Tere, igual como almuerzo me parece que es una entrada. Sí, eso te voy a decir. En invierno, te quiero decir, en invierno el cuerpo pide un poco más, más calorías o no. Pide más calentito, no más calorías. Además, es un plato. Es un plato, ¿eh? No, por eso... Y es un plato. Es un plato, no repite. El reparto de Tere está perfecto lo que hay, pero te quiero decir, nos quedamos un poco cortos, no, no nosotros, digamos, ¿no? La canasta se queda corta. Sí, 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 sí. Por eso esto está muy bien la aclaración. Es un plato, una persona... Esto es para mostrar qué mide el INDEC con canasta básica. No te alcanza la canasta básica, no cubre las necesidades nutricionales. Solamente 22 días podés comer un plato, las cuatro comidas, un plato, cubriendo las necesidades básicas. Si no, los 30 mal, básicamente, comer mal. Claro, y además hay muchos que se... No, pero después nos preguntamos, por ejemplo, la obesidad, ¿por qué? Ni hablar. Tiene que ver con esto. Harina. Que es esto que al final del año, vos terminás teniendo un montón de estadísticas con enfermedades crónicas no transmisibles. Yogur con frutas, pan con mermelada. Ahora, yo acá podemos utilizar una galletita, pero bueno, yo utilicé solo los alimentos que están en la fórmula desarrollada, que es la que usamos los nutricionistas. El pan es más sano que la galletita, ¿no? Sí, es mucho más sano. Te vuelvo a repetir, es más sano, pero en este caso carece de fibra, lo cual le baja mucho la calidad. Cubre calorías, pero no calidad. Detalle, ¿tostado el pan cambia o no? No. Lo mismo. Te va a dar mucha más saciedad, pero aporta lo mismo. Y a la noche hicimos un pastel de papa, porque también tenemos carne picada. Ningún postre. No, 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 no. No hay postre. El menú uno me convence más a mí, ¿no? Antonio, tenemos... No, bueno, pero vos tenés que hacer, pará, vos tenés que hacer un menú todos los días. Claro. Tampoco puede ser menú uno a los 22 días que te acasas. Perdón, dijiste algo que me parece, que lo llevo para otro lado. Dijiste que la mujer consume menos. Sí. Y yo lo tengo asociado que la mujer consume menos muchas veces, porque con eso que consume menos le da que comer a los hijos. En muchas casas pasa eso. Sí. Que la mujer es la que dice, como menos y come a los chicos. Sí, eso es verdad. Sí, es verdad. Lamentablemente. Lo que para mí es grave es que, como estadística, tomes una canasta básica que no es real. En algún punto nos estamos mintiendo. Claro. Tomás una canasta básica que no te permite cubrir tus necesidades nutricionales los 30 días al mes. No. Eso me parece grave. No, es que si hay que ampliarla, el porcentaje también aumenta. Si hay que ampliarla, vos, si vos completás 8 días con productos, subís la línea de pobreza. Y, pero, pará, la tenías que completar. Sí. Hace falta completarla. Sí. ¿Y cuánta plata más es 8 días de supermercado? Es una fortuna. Hoy es una fortuna. Como vos pobres. Más de 100 días al mes. Sí, pero pensé que si no, son 100 días al mes que comes mal. Con suerte. Canasta básica alimentaria. Es decir, dato oficial, medición oficial. Medición estadística, sí. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Gracias.